No se escuchó, no se escuchó, ya se cansaron Pues Guadalajara, esta noche es para ti mi amor Esta noche te me sales de tu casa, dices que vas con amigas para que no te molesten Y te vistos con algo bien sencillito, los zapatos más bajitos para que nadie sospeche Te vas a escapar y ya estando conmigo te me pones el vestido, ese que me gusta tanto Estás bien buena corazón y no te culpo, pero ya ves que te acabo mi amor Me convierto en pulpo y no son de meter en las manos Y esta noche es para ti, solamente para ti mi bomboncito como ves Si nos vamos a la cama y dejamos el estrés y volteamos la hora en cámara mil veces al revés Esta noche es para ti, solamente para ti y aunque no tengo dinero Sabes que yo te quiero, yo no puedo darte lucos como no hace mucha gente Pero si soy bien caliente y la suciedad de tu mente si te la puedo cumplir Y esta noche te me sales de tu casa, dices que vas con amigas para que no te molesten Y te viste con un coño sencillito Y los zapatos más bajito Para que nadie sospeche Te vas a escapar y ya salgo conmigo Te me pones el vestido Ese que se cae al suelo Esta tiempo era corazón y no te pulpo Pero ya ves que en la cama mi amor Me convierte en polvo y no son de meter las manos Y esta noche es para ti Solamente para ti mi bomboncito Y nos vamos a la cama y dejamos el estrés Y volteamos la recámara mil veces al revés Esta noche es para ti Solamente para ti Y aunque no tengo dinero Sabes que yo te quiero Que no puedo darte lucas como lo hace mucha gente Pero si se viene caliente Y la sociedad es tu mente Si te la puedo cumplir Eso es mi amor ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Gracias por ver el video.